Caballos Amagües le pusieron Y es orgullo de su dueño De la frente hasta el pico Se mira una raya blanca Doble resa es la cuadra Guillembros que lo respalda Entrenamiento exclusivo Buena cuida, buen equipo Porque se lo ha merecido Junio 2017 La corona de Arizona Le pusieron a una fiera A uno de la cuadra alema Al forastero en 330 Arriba de media tierra En Panamá se la lleva Varios perdieron apuestas Un saludazo para la cuadra doble R Y la cuadra Guillembros viejones Puro Grupo Cabelas Todo lo que hay Música Otra ocasión contra el niño Va a buscar esa revancha Contra cuadra Carolina En el estado de Texas Se sacaron la espinita Al ganar esa carrera Con pesca Con pesca eso esta vez queda Música Al Yoyo también ganó Un tierrero le dejó Y así le iba bien montado Yo que ya experimentado Música Y también hace cadete El de la patita blanca Dicen que lo retiro Música Me faltan muchas carreras El tiempo ahorita no alcanza Arriba de la docena Son las que lleva contadas El desierto de Arizona Donde el calorcito abraza Allá en fin y los espera Pa' seguir dándoles lata Música 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 Música